La última de las corcholatas, quien esta semana comenzó los recorridos con músculo potente fue a Hidalgo, fue a Oaxaca, estuvo en reunión con empresarios, estuvo en reunión con diferentes líderes tanto de los partidos aliados como de sectores fuera de Morena, pues es la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que tuvo muchos aciertos pero también algunos tropiezos, el más significativo, esta suma rara a mí me parece hasta un poquito innecesaria de un perfil panista que llega a su equipo, a su proyecto prácticamente sin saber por qué este diputado panista que fue anunciado con bombo y platillo por la propia jefa, por la propia ex jefa de gobierno y que de ninguna manera, de ninguna manera pues representa algo positivo, algo positivo. Gonzalo Espina se sumó esta semana al proyecto de Claudia Sheinbaum, un diputado local que pues mire usted, ahí le estoy mostrando lo que expresaba de Morena hace apenas un par de años el angelito, los cerdos populistas dice, por los cerdos populistas de Morena jamás Gonzalo Espina, este nuevo miembro del equipo de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, ex jefa de gobierno como para qué sumar a esto, a esto, a su equipo, qué le aportaría este sujeto sin ideología, sin honor, sin congruencia a una movilización que está construyéndose abajo o que debería estar construyéndose abajo, sin duda un gran tropiezo de Claudia Sheinbaum, sin embargo, tuvo otros momentos mucho menos oscuros, quizá el mejor de todos, su posición clara respecto de cómo sería el primer gobierno de una mujer en México, un gobierno para y por las mujeres, así lo dijo Claudia Sheinbaum. Buen día, llegamos a Pijuana. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Mexicali, rumbo a Sonora, San Luis Río Colorado, y quise pararme aquí en el muro, en este muro del que tanto se ha escrito y se ha dicho, que divide la frontera de México con Estados Unidos con Estados Unidos. Estamos aquí en un pilar que nos recuerda la invasión de Estados Unidos a México, que nos quitó más de la mitad del territorio. Este es un pilar que se puso en 1848, que mostró esta entrega de nuestro territorio nacional. Y vale la pena aquí hacer, creo yo, varias reflexiones que se han hecho en otras ocasiones, pero no quiero dejar de hacerlas. La primera es nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro apoyo siempre a todos los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Son millones y millones de vidas de hombres y mujeres que se han ido del otro lado, abandonando a sus familias y buscando una vida mejor para poderlas sostener. Y que representan mucho, no solamente para la economía de nuestro país, sino para la economía de los Estados Unidos. Y desde aquí siempre decimos que vamos a luchar contra cualquier forma de discriminación. Y particularmente contra la discriminación de los mexicanos y mexicanas que viven del otro lado de la frontera. Y también otra reflexión importante. México nunca debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos. Nunca. Somos dos países, dos naciones. México es grande. Los mexicanos y las mexicanas tenemos historia, grandeza. Y no tiene por qué haber una relación de menos a más. Somos iguales. Es más, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Pero no solamente nos une el comercio, sino que nos unen justamente esas millones y millones de vidas que nos unen culturalmente, nos unen familiarmente, unen a nuestros pueblos y unen a nuestras naciones. Y eso hay que ponerlo siempre por encima. La manera de disminuir la migración es invirtiendo en los lugares, como bien ha dicho el presidente López Obrador, cooperación para el desarrollo. Y desde aquí decimos que, una frase que se ha dicho muchas veces, de hecho creo que el primero que lo dijo fue un físico, Isaac Newton. Que hay que construir puentes, no muros. También la dijo el Papa Francisco. Y eso es algo fundamental en la relación entre nuestras naciones. Que siempre nos guíe la amistad y el desarrollo y nunca el odio y la discriminación debido a México. A mí todavía me queda mucha duda de exactamente qué está haciendo el equipo de Claudia. Tienen un relajo interno derivado de una cuestión que es sumamente importante señalarle. A diferencia de lo que hemos visto con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto López, en el caso del equipo de Claudia Sheinbaum, ella prácticamente está sola todavía. Nadie ha asumido el control, digamos, de la estructura. No hay una coordinación que permita pues darle orden y sentido a la propuesta y al periplo que tiene que llevar a cabo a lo largo de todo el país. De acuerdo con lo que nos comentan en su entorno, pues está prácticamente responsabilizando a las estructuras regionales de los recorridos. Pero hace falta una coordinación. Yo pensé que Tatiana Cloutier se iba a sumar a esta etapa pues con entusiasmo y con definición. Pensé también que la ex secretaria de Salud y cercanísima amiga de la ex jefa de gobierno, Rosaura Ruiz, pues también iba a participar activamente en la coordinación de este equipo. No ha sucedido y se nota, se nota en ciertos momentos en la caótica, caótica campaña previa que está teniendo la ex jefa de gobierno. Bueno, a ver, a ver qué pasa en las próximas semanas. Sin duda es la candidata a vencer, es la figura a vencer. Hasta este momento prácticamente todas, todas las encuestas la ubican en la primera posición. Pero si algo hemos aprendido en esta cuarta transformación es que nada está escrito. El presidente de la república ofreció piso parejo y lo está cumpliendo porque observamos con mucha claridad que no podríamos afirmar ni remotamente que hay un claro favorito o un claro tapado. Están buscándola y uno de ellos, una de ellas la va a encontrar. Aquí estaremos observando este asunto a lo largo de las próximas semanas. Ya lo saben, cada viernes haremos una síntesis pareja. Lo mismo las chuleadas que las críticas, porque de eso se trata, de observar con profundidad, pero también con justicia. Llegamos al final del programa y le quiero invitar a que nos acompañe el lunes aquí en este espacio. Vienen momentos de información muy importantes, muy interesantes y vamos a ampliar la observación porque el gobierno del presidente López Obrador todavía no acaba. Eso es algo sumamente importante de tomar en cuenta. Espero aquí el próximo lunes y ya lo sabe. Muchísimas gracias por estar aquí. Quédese, ahí viene Vicente, a terminar la programación vespertina, a empezar la programación nocturna y a celebrar la apertura del fin de semana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta luego.